Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo ¡Suscríbete y activa notificaciones! Muy interesante, ¿no? ¿Qué le contestará Eduarda? Y también vamos a ver que, bueno, Rodrigo y Amelia van a tener un encuentro cercano en la cual ahí va a estar chusmeando Jorge Pues ya sabemos que él está muy pendiente ahora de Amelia desde que se enteró que él es el padre, ¿no? Desde que él está convencido en eso, ¿no? Y posiblemente sea así Y yo pienso que una vez que Rodrigo se entere eso, pues eso de que él lo que se esté equivocando De que es medio hermano de Amelia, pues por eso hizo que se aleje, ¿no? Pero bueno, esperemos que él se dé cuenta que todavía hay una posibilidad de que eso no es cierto, ¿no? En la cual que Jorge Nieto es el verdadero padre de Amelia Así que amigos, no se pueden perder porque vemos también el avance donde Amelia le dice a Rodrigo Que ella no lo puede, ¿no? Que ese amor que tiene, pues no es fácil convertirse en odio Así que amigos, no se pueden perder el capítulo de la próxima semana Del día lunes que va a estar de infarto No olviden dejar su bonito like, compartir este video Y nos vemos hasta un próximo avance Chau chau